Estamos en contacto con el doctor Fabio Cabañas Gózen, juez de paz, presidente de la circunscripción judicial de Concepción. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted en esta jornada calurosa? Buenas tardes. Saludo a la audiencia. Yo soy miembro del Tribunal de Apelación. Disculpe, doctor. Miembro del Tribunal de Apelación. ¿Cómo está la jornada por ahí, por la zona de Concepción? Y bien, bien caluroso como también están pasando ustedes, ¿verdad? Sí. Una época bastante calurosa que estamos viviendo. Sí, toda esta semana vamos a tener jornadas de mucho calor. Bueno, doctor, comentanos un poquitito si podemos tener un breve resumen de cómo estuvieron trabajando en lo que fue de este año 2021 que ya se nos va. Estamos ya a menos cuarto de 2022. Y a la vuelta de la esquina nomás ya. Se pasó volando realmente. ¿Y qué proyecto se tiene para el 2022, doctor? Sí, realmente pasó volando. Ayer estuvimos haciendo nuestro informe de gestión pública. Es la primera vez que en la circunscripción judicial de Concepción se hace un informe de gestión y rendición de cuentas. Y estuvimos haciendo como un resumen de todas las actividades, por ejemplo, la apertura de la oficina de la dirección de registros públicos en Concepción, que es la primera del norte del país. También el fortalecimiento del trámite electrónico. Nosotros tenemos todos los jugados de primera instancia, incluyendo a los jugados de ejecución penal con el trámite electrónico. Somos los primeros en el país en tener jugados de ejecución con trámite electrónico o expediente electrónico. Y también estamos iniciando un plan piloto para la incorporación del expediente electrónico en los juzgados de paz. Concepción sería el primer lugar donde se instalaría el año que viene el expediente electrónico para los juzgados de paz. Qué interesante eso, doctor. Va a agilizar muchísimo. Así es. Y disminuye mucho la cantidad de personas que acuden al Palacio de Justicia. Eso también nos permite tener un mayor control sobre el tema de los contagios y esas cosas. Entonces apostamos mucho por la tecnología para facilitar la vida de los mitigantes y también tener una mayor severidad en el proceso. Claro, eso es lo interesante. Hoy estamos terminando de instalar en los juzgados los equipos con doble pantalla para que el magistrado y el actuario puedan acceder al expediente al mismo tiempo de estar elaborando sus resoluciones. Así mismo, doctor, interesante es esta implementación del expediente electrónico que va llegando ya a casi todos los rincones, digamos, del país. Así es. Justamente nosotros tenemos lugares lejanos como Valle Mí u Orquieta y todos ya cuentan con expediente electrónico. Entonces facilita mucho el trabajo del profesional, ¿verdad? Ajá. Qué bueno, doctor. ¿Y qué otra tarea realizaron con relevancia este año, doctor? Este año implementamos la modalidad de mediación móvil, o sea, una solución alternativa del conflicto que es la mediación. Pero como no tenemos en todo el departamento, en toda la circunscripción, implementamos la mediación móvil. Los mediadores de concepción trabajando en forma conjunta con los jueces de la zona van hasta Villahú los lunes y martes y hasta Valle Mí los jueves y viernes para hacer justamente las audiencias de mediación. Y realmente es algo que nos alegra, nos orgullese contar, porque los resultados son mejor que los esperados. Hay una buena repercusión, son equipos conformados de mediadores y asistentes que ya tienen destinado un chofer y un móvil que está ploteado y identificado como el móvil de mediación, ¿verdad? Entonces está bien personalizado el trabajo y la comunidad ya lo ha aceptado y recurren mucho a este servicio. Es, digamos, la justicia que llega a cada comunidad, ¿verdad? Así mismo, llega la justicia, pero sin el procedimiento adversarial. Es decir, es una solución amigable a la que se llega. Entonces se facilita la tarea y el juez también ya se dedica a otras cuestiones más difíciles de resolver. ¿Y cuáles fueron esos resultados, doctor? Y realmente en cuestiones alimentarias, en cuestiones laborales e incluso en otras cuestiones civiles se han tenido buenos resultados. Ahora mismo no se puede dar el número porque no estoy en la oficina, pero ayer estuvimos petecando el Día del Mediador y ahí se estaba dando toda la información de las causas resueltas. Pero es muy interesante en materia de números. Claro, sobre todo... Incluso hay una particularidad que tuvimos hablando con los mediadores de un caso que hace tres años venían tratando de resolver en el jugado de paz y a través de la mediación se resolvió finalmente, ¿verdad? Claro, es un proceso que acelera mucho más, ¿verdad? El trámite. Sí, sí. El trámite es más sencillo y finalmente se le pasa ya al juez todo preparado y lo único que tiene que hacer es homologar el acuerdo. Y este, doctor, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria, ¿verdad? Que es muy importante. Así mismo. Es uno de los temas o uno de los casos con más frecuencia se da. Más todavía acá en el interior. Y después vienen los temas ya civiles y laborales. Así mismo. Incluso varias cuestiones laborales ya fueron solucionadas a través de la mediación. Qué interesante, doctor. Y bueno, ¿qué proyectos ya tenemos para, digamos, el 2022, que ya está ahí a la vuelta de la esquina? Sí, así mismo. Estamos previendo continuar con todo esto que empezamos este año, ¿verdad? Para afianzar las instituciones que implementamos, las oficinas que implementamos y principalmente tratar de capacitar a más mediadores, por ejemplo, porque tenemos solamente cuatro mediadores en la circunstancia y eso se debe a que no tenemos cursos de capacitación para tener más mediadores. Y eso es uno de los puntos que tratamos y que el ministro ya, el ministro Jiménez Rolón ya aprobó la realización de un diplomado de mediación direccionado hacia la jurisdicción, ¿verdad? El tema va a ser jurisdicción y mediación. Eso va a empezar en febrero del año que viene. Así como también una mejor distribución de la tarea que realizan los tribunales de sentencia. Este año se aprobó de que todos los tribunales de sentencia de la circunscripción tengan competencia territorial dentro de la circunscripción, porque había una división territorial que no facilitaba la distribución de trabajo. O sea, había tribunales con más trabajo y otros con menos. Entonces vamos a aportar a esta organización y el mejor funcionamiento de todo lo que tenemos ahora. Importante. Este diplomado, más o menos, ¿para qué mes sería, doctor? Y a principios de febrero estaríamos intentando eso. Ahora está en el consejo de superintendencia para su aprobación y luego llevamos a calendarizarlo. Esto lo hacemos con la circunscripción de concepción y la dirección de mediación. Entonces la idea es capacitar a más mediadores. ¿Cuatro o no más? ¿Tiene cuatro para qué cantidad de población, doctor? Cuatro para 120.000 habitantes. Una locura. Poco, ¿eh, doctor? Poquísimo. O sea, que más o menos esa sería, digamos, una de las debilidades que se debe fortalecer para el año que viene. Así mismo. Esa es una debilidad que notamos y otras debilidades que tenemos y no tenemos remedio es la cuestión presupuestaria. Entonces la creatividad tiene que entrar a funcionar para que podamos lograr estos objetivos. Por ejemplo, nosotros no teníamos una oficina de la dirección de registros públicos y tuvimos que buscar funcionarios que puedan cubrir esos puestos para poder habilitar la oficina. Y eso sin poder contratar, sin poder nombrar el personal nuevo, ¿verdad? Entonces hicimos una casa de talento y buscamos no afectar a otras dependencias, pero conseguimos tener esos funcionarios. Lo mismo está pasando con la asistencia a los juzgados de la niñez, ¿verdad? Tenemos equipos de asesores que buscamos entre funcionarios nombrados y contratados que pudieran ejercer esa función. Que también tienen escasos recursos humanos, doctor. Sí, tenemos escasos recursos humanos y no vamos a crecer en ese rubro, ¿verdad? Entonces todo se hace un poco más difícil, pero el compromiso que tienen nuestros funcionarios es muy interesante, muy loable y podemos comprometer muchas cosas gracias a eso. Qué bueno, doctor. Entonces tienen cuatro mediadores nomás para una población de 120.000 que es realmente muy escaso. ¿Y a cuánto es el, digamos, qué número es el ideal, doctor? Ya hablando después de este diplomado que van a hacer, ¿a cuánto podrían llegar para trabajar así? Nosotros tenemos la sede de Concepción, Valle de Mí, Orqueta y Villagú, ¿verdad? Y si pudiéramos tener por lo menos tres mediadores en cada sede, sería ideal, ¿verdad? O sea, que tendríamos que tener más 12 mediadores. Más 12, sí. Con eso ya trabajarían un poco más, digamos, tranquilos, ¿verdad? Claro. Daríamos más, podríamos atender a más personas. Porque a medida que la gente va conociendo, ellos van optando por la mediación. Claro. Doctor, ¿y otros proyectos que se tienen ya para el año que viene? Sí. Seguirán, por supuesto, trabajando muy de cerca con la Asociación de Magistrados Judiciales. Y de paso le digo que le envía saludos especiales el presidente, el doctor Ángel Coen, que hoy no pudo estar con nosotros. Así es. Vamos a ir trabajando con Cachito y con todo el equipo. Gracias por los saludos, retribuyo también. Y realmente vamos a estar fortaleciendo también ese lazo que tenemos con la Asociación de Magistrados. Ya lo hemos iniciado este año con el reconocimiento a los colegas. Trasimos el reconocimiento a la sede de Concepción. Dimos un puntapié importante también para eso. Y yo creo que eso se va a instalar ya también como algo normal de cada año. Entonces, los colegas van a sentirse también más representados y ahora. Claro, porque el objetivo de la AMJP es justamente descentralizar e ir visitando y trabajando, haciendo las sesiones de la Comisión Directiva en las circunstricciones judiciales, llegando a todos los rincones para trabajar con los socios y con las socias más de cerca. Así mismo. Así mismo. Y estamos trabajando en eso. Eso fue una promesa de campaña y se está cumpliendo. Bueno, doctor. Y la celebración que tuvieron en la entrega de distinciones fue realmente una jornada brillante que pasaron en la cena de confraternidad, entrega de distinciones, ¿verdad? Así mismo. Fue una cena de galas, una cena hermosa, una fiesta, porque estuvimos hasta muy tarde y nadie se quería retirar. Sí. Y eso da cuenta de lo bien que hace este tipo de encuentros y de lo que gustó a la gente, ¿verdad? Claro, porque este tipo de encuentros lo que hace es, digamos, renovar las fortalezas, digamos, renovar el espíritu de trabajo, la unidad, la esperanza, ¿verdad? Así mismo. Sobre todo la unidad gremial que es importante, doctor. Así mismo. Y de hacernos sentir humanos también, porque a veces todo el esfuerzo que hacemos nos hace olvidar un poquito de nosotros, ¿verdad? Entonces, necesitamos de esos momentos para recargar energía. Ajá. Bueno, doctor, ¿algún mensaje final ya para todo Concepción, para los magistrados, para los que trabajan con ustedes? ¿Algún mensaje final? Y nos despedimos entonces de usted, doctor. Y un deseo de un año 2022 mejor, con mucha salud, mucha fuerza, mucha energía, y que podamos seguir cumpliendo nuestras funciones de la mejor manera posible. Un saludo a todos. Feliz Año Nuevo para vos y para todos los miembros de la AMXP también. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Éxitos y felices fiestas. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos a todos. Te informó PBS, Radio TV Digital. Bueno, conversábamos con el doctor Fabio Cabañas Gossen. Él es miembro del Tribunal de Sentencia Presidente de la Circunscripción Judicial de Concepción. Hablándonos de todo lo que se hizo en el año, lo que se va a hacer también el año que viene, la implementación del expediente electrónico, muchas tareas que tuvieron en lo que va de este año también. Él nos contaba que tienen solamente cuatro mediadores y para ello el año que viene para febrero ya se proyecta un diplomado para poder capacitar a los funcionarios.